Mi papá es cariñoso y muy especial para mí, por eso merece lo mejor. Atún en aceite de agua, Dolores, $9.90. ¡Qué barato! Bolsa de papa Rosette, $24.90. ¡Qué barato! Pierna de puerco sin cuero con hueso, $39.90 el kilo. ¡Qué barato! Queso Monterrey Jack, $69.90 el kilo. ¡Qué barato! Forma de láctea de Nutrileche, $11.90. ¡Qué barato! Bolsa de red, $14.90 el kilo. ¡Qué barato! ¡Feliz Día del Padre!